El menú va a consistir en dos aperitivos, uno va a ser frío, que lo que hemos hecho ha sido un panecillo suflado con un poquito de jamón ibérico y uno dado de tomate, un sable de tomate con unos quesos de aquí de la zona de Campo Real, que acompañamos con un poquito de tomate seco y unos frutillos secos. Luego vamos con el tartar, que es un tartar de gambón, lo que hemos hecho ha sido marinar el gambón y tal a un toque de martini y lo acompañamos con un esférico de aceituna. Y luego por último el cremoso de foie, que lleva una tierra de cilla que hemos hecho de pan especiado y anguila que primero hemos escabechado y luego hemos ahumado ligeramente. Continuaríamos con el caliente, que bueno, hemos hecho una palata brava, lo que lleva son dos salsas, la brava y un poquito de alioli, la palata está confitada, las croquetas nuestras de jamón y luego un pulpo que hacemos en un escabeche ligero de té negro y por último ya el crujiente de cordero con un poco de curry, una salsa de curry rojo. Y bueno, luego tenemos dos opciones, una es la de pescado y otra es la de la carne. Aquí tenemos el bagalao que está confitado a baja temperatura, sobre una tierra de cebolla hay un puré concentrado de pimientos y una alioli de manzana verde. Y bueno, ahora te voy a montar la carne y lo vemos. Bueno, pues ahora vamos a presentar el plato de carne que hemos preparado para el menú de Lía del Padre, que bueno, lo que hemos hecho ha sido primero un puré de chirivías, lo tenemos aquí, que es lo que nos va a acompañar el lomo de cordero. El lomo de cordero lo que hemos hecho ha sido deshuesarlo entero y lo hemos hecho primero a baja temperatura y luego terminamos al horno un golpe fuerte con su propio jugo para que nos quede bien glaseado. Esto lo vamos a acompañar con unas chalotas, que son unas chalotas que hemos hecho así a la mantequilla y un poco de miel y unas especias. Y bueno, para terminar el plato lo que le hemos hecho ha sido la reducción propia de su jugo, con el que vamos a terminar napando un poquito el plato. Y bueno, y un poquito de tomillo que siempre nos refleja un poquito el plato. Bueno, pues una vez que hemos montado la carne, ya lo que nos quedaría es el postre. Para el postre hemos realizado es una mousse de chocolate blanco o una infusión de menta y luego lleva a un baño que se recubre de mojito. Ya para acompañar la bola de sorbete de Lima y bueno, luego de ahí es que hemos hecho de chocolate. Bueno, pues este es nuestro menú que hemos preparado para un día tan especial y aquí les esperamos ver en el parado de Acala.